David Revuelta Crespo, doctor en ingenio industrial, también científico de esta casa. Entre 2010 y 2013, David tuvo un lapso en su carrera científica y fue director del laboratorio oficial para el ensayo de materiales de construcción de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, en general decir que él realiza estudios en el campo del hormigón estructural y la tecnología del hormigón y bueno, es el encargado de moderar esta mesa. Entonces, para no entretenernos más, vamos a pasar directamente a darles la palabra y que inicien su trabajo. Muchas gracias, Isabel. Como habéis oído, soy ingeniero industrial, así que me he colado de rondón entre los ingenieros de caminos que decía Marta al principio de la ponencia. Pero bueno, algunos estamos. Bien, no voy a hablar más porque efectivamente mi mesa es la más poblada de todas las de hoy y además la vida útil de la misma es bastante corta. Así que voy a introducir al primer ponente, Peter Tanner, que se dedica a investigaciones teóricas y experimentales en el campo de análisis de riesgo, en la fiabilidad estructural, en el modelado de las acciones y en la resistencia de estructuras nuevas o deterioradas. Y asimismo, pues compatibiliza este trabajo que realiza en el instituto con actividad de proyectista en la empresa propia, en CESMA Ingenieros, en el que realiza proyectos de puentes, pasarelas y estructuras de edificación singular, así como también realizando evaluación de estructuras existentes. Así que sin más, Peter, cuando quieras, tienes diez minutos estrictos. Ya han pasado diez segundos. Bueno, en este viaje hacia un futuro mejor, no estoy solo, me acompañan nuestros compañeros que se dedican más a los materiales, Isaías, Benjamín, Ángel Castillo y Luis Fernández, y en el lado de las estructuras, Ramón Gingorani, Carlos Lara y Miguel Ferriero. Pues vamos a empezar por algo muy fundamental, pero que es conveniente no olvidarlo nunca. Las estructuras que hacemos deben ser proyectadas, construidas, utilizadas y mantenidas de manera que sean aptas para la utilización y resistentes y estables, por supuesto. Y estas exigencias se tienen que cumplir con un adecuado nivel de fiabilidad durante el periodo de servicio previsto y hacer posible de manera económica. Lo que hacemos como ingenieros para conseguir cumplir con estas exigencias, pues tomamos medidas tanto técnicas como administrativas, y estas medidas se refieren a todas las fases, desde los estudios previos, proyecto, ejecución, hasta la inutilización de una obra. Podemos distinguir entre diferentes categorías de medidas, eliminar o mitigar las amenazas, a veces es posible, evitar el riesgo cambiando el concepto o los objetivos, eso es la manera inteligente seguramente de hacer las cosas, controlar los riesgos mediante inspecciones, monitorización, sistemas de alarma, etc. Dominar los riesgos, eso es el dimensionado estructural que hacemos siempre en las oficinas, y también tenemos que aceptar ciertos riesgos por inevitables o suficientemente pequeños. Bueno, una vez contextualizado el problema, vamos a ver algunos aspectos sobre cómo se trata el tema actualmente, y luego veremos un enfoque alternativo, y finalmente he traído unos ejemplos, los que David me dejé presentar. Tradicionalmente la ingeniería estructural siempre ha sido una disciplina que podemos llamar autorregulada, y esta autorregulación se materializa en normas, ya se ha mencionado esta mañana. Por definición, la correcta aplicación de estas normas, tanto en proyecto como luego en la ejecución, produce estructuras acordes con los objetivos, o eso por lo menos esperamos. Ahora bien, estas normas tratan los riesgos de manera implícita, y los criterios de aceptación están basados más bien en experiencias del pasado, y no tanto en un enfoque racional. Eso significa que existe la posibilidad de equivocarnos en las decisiones, y las consecuencias pueden ser importantes a veces, tanto si los requisitos son insuficientes, como si sobreactuamos y malgastamos el dinero que normalmente es público. Con lo cual tenemos que abordar esta pregunta, ¿qué es suficientemente seguro? Pero es peor, las reglas también son inhibidores muchas veces para la innovación. Entonces se nos dice, bueno, la solución a todo va a ser un enfoque basado en prestaciones. Lo primero que tenemos que decir al respecto, esto no es nada nuevo, si retrocedemos casi 4.000 años en el tiempo a una zona del mundo, que es un desastre y entonces era la cuna de casi todo, vemos que se hacía básicamente lo mismo, se decía más o menos, haz lo que quieras, pero hazlo bien, si no te vas a enterar. Bien, esta apuesta, la apuesta en práctica de un enfoque de este tipo no es tan fácil, y no solamente por el tipo de pena de la que se habla, pero lo que nos puede dar una respuesta es lo que llamamos análisis de riesgo. Cuando hablamos de riesgo en un contexto técnico, realmente hablamos de una función de la frecuencia de un evento no deseado y de sus consecuencias en caso de ocurrir. Ahora resulta que tanto la frecuencia de estos eventos como sus consecuencias son variables aleatorias. Consecuentemente, el riesgo también lo es. Entonces tenemos que preguntarnos qué nivel de riesgo aceptamos. El nivel esperado, un cuantil inferior, un cuantil superior, y el problema que tenemos es que, bueno, eso realmente no es un problema, es bueno que tampoco hay tantos colapsos, con lo cual no podemos aplicar simplemente estadística frecuentista. Necesitamos otro enfoque. Aquí tenemos el esquema global para hacer un análisis de riesgo. Distinguimos entre análisis cualitativo, donde tenemos para el sistema que queremos analizar, identificar qué es lo que puede fallar. O sea, eso es lo difícil. Tenemos que identificar lo que llamamos escenarios de riesgo. Tenemos que pensar. Y luego pasamos a la parte cuantitativa, estimando probabilidades de estos escenarios, consecuencias, lo cual nos permite estimar los riesgos, que luego tenemos que comparar con algún criterio de aceptación. Si no son aceptables, entonces tenemos que adoptar alguna medida y volver a empezar. Siguiente. En este campo estamos trabajando. Por ejemplo, hemos inferido criterios de aceptación, los riesgos aceptables para las personas, según lo que se llama mejor práctica actual. No puedo decir cómo lo hemos hecho, pero sí puedo mencionar brevemente resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, para el riesgo individual sería aceptable, para las estructuras, algo en el orden de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5 por año. Esto es mucho o poco. Bueno, si lo comparamos con el riesgo mortal global, por accidentes, por ejemplo, de tráfico, que aceptamos todos los días porque cogemos el coche, 10 a la menos 4 por año, estamos hablando de un riesgo de uno o dos órdenes de magnitud por debajo. O sea, no vamos tan mal. Y en el lado colectivo, para un país como España, serían aceptables entre 1,5 y 15 colapsos anuales con una o más víctimas mortales. Siguiente. Eso luego se puede traducir en o transformar en probabilidades de fallo aceptables y en índices de fiabilidad beta requeridos. Aquí tenemos resultados en función del área afectada por un posible colapso. En azul serían las curvas para edificios, estructuras de edificios de viviendas o de oficinas. En rojo para edificios donde puede haber acumulación de personas, estaciones, estadios, etc. Luego, las líneas discontinuas son para estructuras nuevas y las continuas para estructuras existentes. ¿Qué significa eso? Pues para estructuras existentes exigimos un nivel de fiabilidad menor. Eso posiblemente sea un tema de debate. Siguiente. Volvemos a nuestro esquema. Entonces, tenemos herramientas para aceptar o rechazar los riesgos asociados con diferentes sistemas, pero también tenemos herramientas, modelos que permiten modelizar las variables que intervienen en el problema, modelizar su incertidumbre y también para las consecuencias. Significa eso que tenemos herramientas y criterios racionales que podemos aplicar en la práctica. Siguiente. Lo que hacemos en ingeniería, básicamente, es comparar dos variables. Una variable para las acciones y sus efectos y la resistencia correspondiente. Ahora, las normas nos dan modelos para todas estas variables. Y las incertidumbres se cubren mediante lo que se llaman coeficientes parciales. Naturalmente, podemos desarrollar otros modelos teóricos, experimentales, etc. Y las incertidumbres las podemos tratar de otra forma, no solamente con coeficientes parciales, sino de manera explícita. Métodos probabilistas, análisis de riesgo, etc. O sea, se nos abre aquí todo un universo de otras posibilidades. Podemos salirnos de las normas. Entonces, viene el tema de la responsabilidad. Otro tema posible de debate. Siguiente. Bien, nos hemos pasado la vida exigiendo la libertad. Ahora la tenemos. ¿Y qué queremos hacer con ella si vivíamos mejor contra las normas que veían todos? Bueno, nos abre muchas posibilidades, como hemos visto. Podemos utilizar estos métodos para concebir estructuras innovadoras. Podemos mejorar nuestros conceptos de dimensionado y análisis, etc. Podemos tratar problemas asociados con procesos transitorios. Un problema muy importante. O podemos optimizar procesos de inspección, mantenimiento, etc. Evaluar estructuras existentes, también muy importante. Y en general mejorar todo tipo de modelos. Pues con eso voy a parar y voy a pasar la palabra a David. Muchas gracias, Peter, por ceñirte al tiempo. Bien, el siguiente ponente es Cecilio López-Ombrados. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos. Desde hace más de 20 años es el responsable del laboratorio de análisis experimental de estructuras. Todos conocemos como nave de ensayos, pero bueno. Del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en donde se investiga el uso estructural de materiales y sistemas estructurales innovadores. Así que, cuando quieras, Cecilio. Gracias. Buenos días. Yo voy a hablar en nombre del Grupo de Investigación Sistemas Estructurales Eficientes del Departamento de Construcción. Es un grupo muy numeroso, así que directamente voy a hacer, lo que voy a presentar es un barrido a través de pinceladas de la actividad que tenemos en este grupo de investigación. ¿Cómo podemos intervenir en la calidad y la eficiencia de las estructuras? Pues, en principio, a través de la mejora de la calidad y la fiabilidad de las estructuras y elementos estructurales. Por medio del diseño y caracterización de nuevos materiales para su uso en construcción. Y, por último, por la evaluación de estructuras existentes y soluciones de intervención para prolongar su periodo de servicio. Dentro de la mejora de la calidad, podemos hacerlo, pues, por ejemplo, a través del desarrollo de distintivos de calidad. En el Instituto se gestiona, desde hace muchos años ya, el sello Cietan y ETCC para losas y viguetas alveolares pretensadas. Podemos hacerlo también, mejorar, como digo, esta calidad a través de la verificación de las características existentes de elementos estructurales. Como ejemplo, hace también muchos años que en el Instituto tenemos una actividad en el mundo de la infraestructura ferroviaria, a través de los componentes de su infraestructura, pues, de alguna forma, participando en la homologación de las nuevas traviesas, nuevos diseños de nuevos diseños de traviesas, así como el comportamiento y la verificación de las características mecánicas de los componentes que se instalan en vía. Y, por último, pues, la evaluación experimental de nuevos sistemas constructivos. Por ejemplo, pues, conexiones entre elementos estructurales y su comportamiento frente a esfuerzos sísmicos. En cuanto al sello desarrollo de sistemas de calidad, como decía, tenemos el sello de Cietan de paraforjados, losas y viguetas alveolares. Entonces, a través del autocontrol, su objetivo es, a través del autocontrol de la producción y verificación experimental por medio de ensayos de tipo, pues, tener la garantía de que los elementos que se incorporan a la edificación reúnen, tienen las características adecuadas. Por ejemplo, bueno, pues, a través de ensayos de flexión se determinan las características mecánicas, características que el fabricante garantiza y pretendemos, pues, a través del sello de calidad, asegurar que esas características existen en el producto. En cuanto al estudio de los componentes de infraestructura ferroviaria, el objetivo, como decía antes, es homologar, a través de un programa experimental, nuevos modelos de traviesas, así como controlar por medio de ensayos las características de los elementos que se incorporan a las vías en construcción. Para ello, el Laboratorio de Estructuras del Instituto tiene la acreditación por ENAC, a través de la ISO 1025, para ensayos de elementos de infraestructura ferroviaria. Por ejemplo, las traviesas, pues, a través de un programa de ensayos que incluyen ensayos estáticos, dinámicos y de fatiga, se evalúan sus características. En este caso, bueno, pues, tenemos aquí un ejemplo de la evolución de la fisuración después de cargas, de un proceso de carga y descarga, donde se registra la fisura en carga y la fisura residual una vez retirada la carga y, a partir de ese, se determinan, pues, se obtienen determinados valores de las cargas que los producen, valores que están definidos por ADIF. Para los elementos que componen la sujeción de carril, pues, se ejecutan ensayos de fatiga, en este caso, de tres millones de ciclos y se compara antes y después la pérdida o no de características de los materiales, de los elementos que componen la sujeción. Durante el ensayo, se evalúa, pues, la deformación del carril para ver cómo se mantiene, cómo se mantendría durante su vida útil. Por otra parte, evaluación, para la evaluación experimental de nuevos sistemas constructivos, con el objetivo de estudiar los requisitos básicos de estructuras, modelarlas y modelizarlas y, bueno, pues, evaluar su comportamiento y, en su caso, pues, realizar ensayos en laboratorio que ayuden a completar su conocimiento. En el ejemplo que tenemos aquí, pues, es el estudio de una estructura constituida con módulos prefabricados en el que se pretendía estudiar su comportamiento ante esfuerzos producidos por un sismo. En este caso, era el comportamiento de un nudo en el que, aplicando cargas horizontales alternadas, pues, se registraban determinados movimientos en puntos y comportamiento del elemento, como digo, frente a esfuerzos sísmicos. Otro aspecto del trabajo de una línea de investigación de este grupo, pues, es el diseño y caracterización de nuevos materiales para su uso en construcción. En principio, bueno, tres líneas sublíneas tenemos, diseño y tecnología de nuevos hormigones, nuevas soluciones de materiales compuestos en ingeniería civil y refuerzo estructural con elementos de material compuesto. En cuanto al diseño y tecnología de nuevos hormigones, lo que se pretende es, pues, diseñar y caracterizar hormigones de altas prestaciones, pues, de alta resistencia, con determinados tipos de fibras, hormigones expansivos y, en general, bueno, pues, hormigones que se puedan incorporar con nuevas propiedades a la edificación y a las obras públicas. Como ejemplo de este caso, tenemos los ensayos llevados a cabo, un programa de ensayos llevado a cabo en el laboratorio en el que se estudiaba el comportamiento de la unión entre un hormigón expansivo y la unión entre el hormigón expansivo y un tubo, pues, su comportamiento a punzonamiento para obtener las cargas que producían la ruptura de la unión, tanto a temperatura ambiente como a diferentes temperaturas que, bueno, se generaban a través de unas lámparas y controles de temperatura. El conocimiento de estos ensayos, en la práctica, se realizó, se controló, se diseñó y se controló el hormigonado de los tubos, el relleno interior de los tubos, de los arcos de un puente de arcos de los que soportaban el tablero. Para ello, se, bueno, pues, se instrumentó allí durante la obra una serie de secciones que nos permitieron conocer la deformación y el comportamiento de los tubos durante la obra. Nuevas soluciones, otro caso para nuevas soluciones, es, bueno, pues, trabajar con material compuesto de diferentes tipologías. En este caso, pues, vemos lo que es el tablero de un puente construido con vigas de fibras de carbono, vigas que, previamente a la construcción, se ensayaron en el laboratorio. En este caso, son vigas de fibra de carbono con tablero de hormigón, con capa de compresión de hormigón. Se realizó en el laboratorio el hormigonado y se ensayaron las vigas, una viga, para conocer exactamente su comportamiento. Otro caso de nuevos materiales, nuevas soluciones con otros materiales, son barras de fibra de vidrio y polímero. Bueno, pues, las que se ha caracterizado a fondo en el instituto, su comportamiento, tanto a compresión, a tracción, como características adherentes, se concedió a estas barras un documento de idoneidad técnico. Bueno, pues, aquí se ve un ejemplo de un pilote ya hincado, fabricado con estas barras, y una ferraya dispuesta para hormigonar. Para el refuerzo estructural, lo que se pretende es estudiar el comportamiento de la unión entre hormigón y diferentes tipos de materiales compuestos, en fibra de vidrio, carbono, en láminas o en tejidos. Bueno, para ello, pues, por ejemplo, se estudia el refuerzo en flexión, en el que a partir se determina sobre un modelo base sin reforzar, se determina experimentalmente su comportamiento, y ese mismo modelo con diferentes refuerzos estudia el comportamiento de la flexión, en este caso, acortante, en este otro que veis aquí, como, bueno, pues, como decía sobre el comportamiento del modelo sin refuerzo, se puede estudiar la comparación y el incremento de carga que se puede obtener en función del tipo de refuerzo utilizado. Y, en el mismo caso, pues, para hormigón, pilares de hormigón reforzado y su comportamiento con diferentes tipos de refuerzos. Bueno, pues, he terminado. Muy bien. Bueno, pues, gracias. En el momento vamos ajustándonos a los tiempos. El siguiente ponente es Javier Sánchez Montero. Él es científico titular del CSIC desde el 2009. Previamente a incorporarse a esta casa, pues, trabajó como ingeniero de materiales en Gamesa Eólica y ha realizado también estancias en centros extranjeros, como el Instituto L'Auille-Langevin o el Sincrotron francés. Actualmente, pues, es también responsable de un módulo de profesor en el Máster en Seguridad y Durabilidad de Estructuras y Material de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo, pero que se imparte también en esta casa. Así que, cuando quieras, Javier. Javier, muchas gracias. Voy a tratar de ceñerme, incluso reducir el tiempo para que haya tiempo para discusión. Voy a dar unas cuantas pinceladas de lo que hacemos en el grupo de seguridad y durabilidad, en el grupo de corrosión de armaduras y seguridad estructural. Este grupo también es un grupo bastante grande. Está liderado por Carmen Andrade y, bueno, pues, he sido un poco desconsiderado. No he puesto todos los componentes que teníamos que estar. Simplemente me he centrado en la parte técnica, pero, evidentemente, gracias a todo este equipo podemos llevar a cabo lo que os voy a presentar, aún en este tiempo que estamos un poco ceñidos por circunstancias que todos más o menos conocéis. Los objetivos de este grupo no os los voy a contar, pero, al fin y al cabo, estamos más dedicados a la parte de durabilidad, aunque, como veis, la parte de durabilidad está directamente relacionada con la seguridad, ya que, al fin y al cabo, los materiales no permanecen inalterados, sino que van evolucionando con el tiempo, tanto el hormigón como el acero. Y, bueno, pues, abarcamos desde estudios básicos de corrosión, de durabilidad de hormigón y todo esto, pues, nos va a llevar a poder plantear modelos o mecanismos de degradación y poder predecir vidas de comportamiento en servicio o predicción de vida útil de estos materiales. Como sabéis, las estructuras están expuestas en un medio. Este medio no va a ser inocuo, siempre va a ser más o menos agresivo. Entonces, como os comentaba, los materiales se van a modificar su comportamiento. En el caso, por ejemplo, del hormigón, pues, se ven unas cuantas reacciones que puede estar condicionado su comportamiento por la presencia de sulfatos o reacciones expansivas. En el caso del acero, como todos conocéis también, muchas veces la llegada de agresivos, como son los cloruros o procesos de carbonatación, pueden producir corrosión y, si ese acero está sometido a tracciones, puede producir una fisuración importante y el colapso de barras. Entonces, lo que quiero remarcar otra vez es que estos materiales y los nuevos materiales que se puedan emplear, no hay que conocer su comportamiento a tiempo cero, sino su comportamiento en un medio en el que van a estar expuestos. Quizás esta es una de las limitaciones en la entrada de nuevos materiales, que poder predecir su comportamiento a 100 años no es nada trivial. De esta forma, conociendo los mecanismos que pueden tener lugar para la degradación de materiales, podemos plantear modelos de degradación. Se pueden… Este es el… Aquí a la izquierda aparece el modelo típico de Tuti, donde aparece un periodo de iniciación y un periodo de propagación donde se desarrolla el daño. Normalmente, estos periodos de iniciación, en el caso de la corrosión de armaduras, que suele ser la causa más frecuente de degradación de estructuras, pues se debe a la llegada de CO2 a la altura de la armadura, a la carbonatación del recubrimiento o a la llegada de cloros cuando está expuesto a un ambiente marino o salerde de cielo. A partir de la llegada, cuando estos agentes llegan a la armadura, se produce una corrosión, con una velocidad de corrosión que va a depender del material, del propio hormigón, etc. Y esto va a producir diferentes deterioros, una pérdida de sección en el propio acero, puede llegar a producir el spalling o la pérdida de recubrimiento, el estallido de recubrimiento, puede llegar a producir fisuración. Al final, lo que vamos a tener es una pérdida de capacidad resistente en la estructura. Es decir, estamos hablando ya de una de las partes que se comentaba en la primera de las ponencias. Existen medidas o existen técnicas que Carmen Andrade lleva desarrollando más de 20 años en el caso del equipo GICOR. Este equipo es un equipo que permite la medida in situ de los parámetros de degradación del acero. En este caso, la velocidad de corrosión, que se puede traducir a una pérdida de sección del acero en milímetros año, al potencial de corrosión y a la resistibilidad, que nos van a dar unos parámetros, una susceptibilidad a la corrosión. Y actualmente, este equipo se sigue desarrollando y estamos tratando de llegar a medidas todavía más no destructivas, en las cuales no sea necesario contactar directamente con el propio acero o con la propia armadura, que en este momento es necesario contactar. Como el movimiento se demuestra andando, voy a presentar unos cuantos casos prácticos que pueden suscitar nuevas preguntas o nuevas cuestiones. El primer caso es el estudio de la cubierta de Maracaná, donde se reclamó la actuación o la presencia de Carmen Andrade para el estudio de esta cubierta previo al Mundial. Y, bueno, pues en este se aplicaron todas las técnicas de auscultación y se descubrió con gran sorpresa de que había una gran corrosión de las armaduras y hubo al final que la decisión fue de derruir la cubierta. En el segundo caso que voy a presentar es que actualmente se está trabajando, es el canal de Panamá, donde se lleva a cabo un asesoramiento, tanto a nivel del hormigón como para poder predecir la vida útil o asegurar la vida útil del canal de Panamá en más de 100 años de vida útil, a través de, como comentaba antes, de perfiles de cloruros que se están sacando de testigos in situ y, partiendo también de modelos teóricos, poder predecir o poder asegurar que va a durar 100 años el canal. El tercer caso, en el cual se lleva trabajando desde 1987, es el caso de almacenamiento de residuos de baja y media actividad, que pertenece a Enresa y se encuentra en El Cabril, en Córdoba. En este caso, se lleva trabajando durante mucho tiempo, tanto en el diseño del hormigón para su puesta en obra, como muestro también ejemplos de chequeo de los parámetros de corrosión, potencial de corrosión y resistividad de los contenedores que van a contener estos residuos durante largos periodos de tiempo. Estas son inspecciones in situ, modelos también de posibles fallos o que ocurriría en diferentes escenarios si existe liberación de parte del contenido de estos bidones, donde en algunos casos existen una cantidad de cloruros que ya en el propio contenido del material que contiene el bidón. Entonces, en el caso de producirse un fallo puntual o fallo en varios de ellos en diferentes escenarios, cómo podría afectar esto al resto del contenedor. También existe una monitorización en continuo de uno de los contenedores piloto que se encuentra situado de forma paralela a los que contienen los residuos y se está sacando información en continuo de velocidades de corrosión, presencia de oxígeno, de niveles de diferentes agresivos, resistividad, temperatura, en fin, todos los parámetros más o menos que van a controlar o que pueden ayudar a predecir la vida útil. Y en este punto, pues, hacer una mención a que se están diseñando, que se llevan a cabo el diseño de sensores específicos para los requerimientos. Es decir, cuando estamos hablando de una obra que debe durar más de 100 años, tenemos que diseñar sensores que también aguanten ese tiempo, sobre todo si van a estar embebidos. El cuarto caso que está creando una expectación a nivel internacional es el estudio de los hormigones procedentes de la central nuclear de José Cabrera. Este estudio va a ser de los primeros que se van a obtener información sobre la degradación del hormigón expuesto a un alto nivel de radiación y eso va a permitir el poder alargar la vida útil de otras centrales nucleares. Y, bueno, como estoy justo de tiempo, estamos también llevando a cabo monitorización, por ejemplo, de las cubiertas del Museo del Prado, que ya llevamos más de 15 años trabajando en las cubiertas del Museo del Prado. Y a nivel fundamental, pues, de forma también acoplada o a nivel mecanístico, pues, estamos haciendo desde estudios a nivel atómico hasta estudios macroscópicos. Y aquí presento, por ejemplo, un caso que estamos actualmente desarrollando, la fisuración por fragilización por hidrógeno en aceros, donde tenemos una acción combinada del medio, del hidrógeno, con las tensiones que produce la fisuración del acero. Y ya para finalizar, solo mencionar la formación que estamos también liderando en este momento. Estamos participando en el máster universitario en seguridad, durabilidad, seguridad, durabilidad y reparación de estructuras de hormigón, Sedure, y todos los años estamos impartiendo los cursos avanzados de Eduardo Torroja sobre temáticas relacionadas con lo que estamos hablando. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Javier. Y vamos a concluir la ronda de presentaciones de esta mesa. El premio extraordinario de tesis, trabaja en el instituto como responsable de la unidad de ensayos químicos y físico-químicos desde 1996 y es especialista en el diseño y la caracterización de materias de construcción en base cemento, en la diagnosis y la prognosis en procesos de deterioro físico-químicos, en el hormigón y en otros materias de construcción. Así que cuando quieras tienes diez minutos. Muchas gracias, David. Bueno, yo también soy un bicho raro, porque soy ingeniero industrial, junto con David dentro del instituto. Bueno, evidentemente aquí figura mi nombre, pero dentro del grupo de la parte de investigación dentro de la unidad tenemos una parte que son servicios generales, instrumentales y luego otra parte de investigación, que es la que de alguna manera está relacionada con esta presentación y en la que hay distintas personas, ingenieros industriales, de minas, químicos, etc. Bueno, a ver, espera. ¿Vento? A ver, bueno, aquí mismo. A ver, dentro del planteamiento general de esta mesa redonda hablamos de durabilidad y seguridad como uno de los retos actuales dentro del campo de la construcción, pero no podemos obviar esto en un entorno de sostenibilidad que cada vez se nos está exigiendo a todos los niveles, como hemos visto en las presentaciones anteriores. Si pensamos en la durabilidad, lo que queremos es tener construcciones construcciones que garanticen su funcionalidad a lo largo del tiempo, pero que además mantengan un aspecto estético y tengamos una percepción de seguridad, además de que sean seguros que tengamos esa percepción. Otra cuestión a tener en cuenta es la conservación del patrimonio construido. Realmente el hormigón ya es un material y las obras de hormigón ya son patrimonio que tenemos que mantener. Yo que trabajo mucho en presas, realmente en España tenemos presas dentro del grupo de grandes presas y del catálogo tenemos presas desde los romanos. Tenemos proserpina, por ejemplo, que está construida con ladrillos, con cerámicos. Bueno, el hormigón también es un material tradicional, porque ya han pasado años suficientes como para que así lo consideremos. En cuanto al tema de la seguridad, evidentemente queremos preservar los riesgos personales y patrimoniales, pero a la vez mantener un elevado con nivel de confort, una estética y una percepción de bienestar dentro de las estructuras y los elementos de construcción. Y finalmente, en cuanto al otro tercer gran bloque, que sería la sostenibilidad, tenemos como objetivos fundamentales minimizar el consumo de recursos y a la vez minimizar la generación de residuos. En ese sentido, el ciclo, antes teníamos como ciclo de vida, como un inicio y un fin, y efectivamente cada vez este ciclo es como una espiral en el que todo residuo es considerado una nueva materia prima y se aplica la filosofía de la cuna a la cuna, considerando que todo producto final o todo residuo final es una nueva materia prima. En cuanto al mantenimiento del patrimonio, el hecho de pasar los años nos va a llevar a un deterioro de las propias estructuras, pero también esto puede aparecer por cambios de uso, por acciones externas, etc. Y cada vez la filosofía es invertir mucho más recursos a nivel mundial en mantenimiento y restauración del patrimonio, no mucho más, pero en una media mucho mayor que en obra nueva. Esa es una tendencia que además la crisis nos ha llevado a aumentarla todavía mucho más. Simplemente como ejemplo, pongo la inversión de costes en Estados Unidos, la previsión de costes de mantenimiento en distintos periodos de años, en los que vamos viendo que cada vez en construcción se prevé que se va a gastar mucho más dinero en mantenimiento y reparación que en obra nueva. Si aplicamos la función de fiabilidad de dispositivos industriales a las obras o a los elementos de construcción, tendremos una evolución en el tiempo, una funcionalidad inicial que puede ir evolucionando y que va a evolucionar por las acciones externas o internas de los materiales, de las cargas, etc. De tal manera que iremos perdiendo parte de la funcionalidad y produciendo un deterioro en los elementos o en las estructuras a medio o largo plazo. También podemos considerar la restitución de esta funcionalidad mediante intervenciones de reparación, de refuerzo, de mantenimiento. De tal manera que, extendiendo o recuperando la funcionalidad, lo que hacemos es extender la vida útil de las estructuras de hormigón. Podemos actuar, volvamos solo un segundo a la transparencia anterior, podemos actuar en diversos momentos de esta vida útil. Sería, en el momento inicial, a nivel de prevención de diseño de materiales que vayan a garantizar la extensión de la vida útil. Cuando está empezando a producirse alguna variación o deterioro o un cambio de uso, caracterización o diagnosis, si tenemos que realizar una intervención o ya se ha manifestado el daño, estaremos trabajando a nivel de mitigación o prognosis. Y, finalmente, si se ha producido una reparación, podremos evaluar el comportamiento de esta. En cuanto a diseño y prevención, lo fundamental es tener en cuenta que el hormigón, fundamentalmente, y los materiales de construcción en contacto con el medio ambiente, va a tener una posible alteración debido a su interacción con los agentes externos, con la temperatura o con otros condicionantes. Y, en esta etapa inicial de diseño, podemos contribuir a generar materiales más durables. Aquí pongo dos ejemplos, simplemente, que sería la evaluación de mezclas de áridos para conseguir mezclas no expansivas, de tal manera que podamos generar hormigones con una durabilidad mayor en cuanto a reacciones expansivas. O, en este otro caso, el diseño de mezclas de hormigón. Es decir, podemos trabajar también a distintos niveles, desde los componentes a las mezclas que vamos, o los materiales finales que vamos a utilizar en nuestra construcción. En cuanto a la caracterización y diagnosis, que estaríamos ya en la parte media de la función de funcionalidad, podemos trabajar a distintos niveles. Por ejemplo, en el caso de un accidente, como una afección al fuego, se pueden evaluar los materiales y, por supuesto, no se trabaja solo en el material, se integra con otros estudios de la estructura y demás para ver qué funcionalidad le queda, o si hay que reparar o hay que demoler. O podemos trabajar con fenómenos como el de las reacciones expansivas, en el que, cuando se empezaron a construir las estructuras, no se planteaba que se iba a generar este tipo de degradaciones, porque o bien se desconocían o no se habían valorado suficientemente. Ya podemos pasar más adelante en nuestro ciclo de vida a la mitigación, evaluando productos de reparación, como en el caso, por ejemplo, de las aguas ácidas o del ataque ácido al hormigón, o en unos proyectos que realmente nosotros estamos bastante implicados, que es la prognosis de las reacciones expansivas de forma zonal en el hormigón. En este momento tenemos un par de proyectos en los que estamos estudiando la cantidad de reacción consumida para poder alimentar modelos, que desde luego no hacemos en mi grupo, este es un modelo de principio, para alimentar o, mejor dicho, implementar modelos matemáticos que realmente nos ayuden a la seguridad. Y, en el caso de la parte final, en el que ya hayamos hecho una reparación, podemos evaluar estas reparaciones. Este es un caso, es una presa española, la presa de Mansilla, en el que, por un problema de hielo-deshielo, se hizo una reparación que fue todavía bastante… que generó más daño que el propio inicial, porque se utilizaron unos morteros expansivos que generaron formación de trinjita y lo que hicieron fue que se le laminase todavía más el material. Bueno, aquí hicimos estudios para analizar distintos productos de reparación y lo evaluamos a través de módulo elástico y de resistencia a hielo-deshielo para elegir el mejor producto de reparación. Bueno, como veis, lo que quería transmitir es que se puede trabajar a distintos niveles o a distintos tiempos de la vida útil de las estructuras y tenemos muchas cuestiones abiertas que dejo para el debate y lo que sí que quiero solamente reseñar es que quizás la crisis ha sido una oportunidad para la durabilidad, seguridad, sostenibilidad en la construcción. Bueno, pues muchas gracias, Esperanza. Yo creo que nos podemos permitir tener diez minutos de debate, que al final es lo interesante de estas jornadas y estaban orientadas. Así que, ¿alguna pregunta dentro de la sala? Buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? Correcto. Soy Gerardo Várez, soy arquitecto y la consulta que yo tenía para haceros a los miembros de la mesa es respecto a la evolución de la normativa del hormigón. En 2008, si no recuerdo mal, se había cambiado y previo a esto se hizo un estudio en las estructuras de hormigón, no solamente en obra civil, también en edificación. Previo a esto se hizo un estudio para intentar reducir las cantidades de hormigón y de acero que se empleaban y entonces esto daba una serie de tipologías, unos escenarios de disminución de consumo de recursos. Pregunto esto porque cuando se analiza el impacto ambiental, mi hábito es la edificación, sé un poco más de esto, en las partidas que componen las estructuras, las contenciones y la cimentación en obra nueva, sino también en reposición y algo en rehabilitación de edificios, aunque se utilicen menos, se lleva la gran parte de lo que es, por ejemplo, energía incorporada de materiales o emisiones de CO2. Entonces, quienes estudiamos y trabajamos un poco en esto, vimos con cierta ilusión que la normativa se plantee cuántos recursos consume para poder dar forma y resistencia a los edificios con esta instrucción técnica. Quería saber qué reflexión les merece, qué experiencia hay ahora que han pasado unos 8 años de este cambio. Gracias. Bueno, pues, ¿alguien? Si no respondo yo, así justifico que estoy aquí. Es una buena pregunta. Yo creo que en eso nuestro país ha sido pionero, en el hecho de que la EHE ha sido de las primeras en incorporar índices de sostenibilidad o el modo de intentar calcular un índice de sostenibilidad de una estructura de hormigón, puesto que está ceñido a ese ámbito. La idea que hay, por lo que yo sé, no soy el más indicado, pero por lo que yo sé, aquí tendría que contestar alguien del Ministerio de Fomento, es que, de momento, son recomendaciones, son ayudas, no es algo obligatorio y va a seguir así. Y, en este sentido, es verdad que estamos un poco abriendo camino. No hay ninguna pretensión ahora mismo que yo conozca a nivel europeo de implantar esto. Así que vamos a seguir un poco con la misma filosofía de la anterior EHE. Nos quedan, yo creo, todavía unos cuantos años para seguir dando pasos y darle otra forma más. No sé si contesto un poco a la pregunta. Yo me refería no tanto al índice de sostenibilidad de las estructuras, tampoco a la posibilidad optativa que hay de utilización de árido reciclado en una cierta fracción y un cierto porcentaje de la composición de hormigones. En otros países hemos avanzado mucho más, ¿cierto? Sino al estudio de reducción de consumo de materiales directamente, es decir, a la parte central, a la parte medular del impacto ambiental, y que es cuánto utilizamos para hacer algo, ¿no? Pero, bueno, entiendo que quizás no hay una experiencia, un informe, una evaluación, un análisis, un proyecto que haya analizado si realmente esta reducción se produjo y qué repercusión tiene en disminución de impacto ambiental de materiales consumidos. Yo creo que aquí me vas a permitir que discrepe un poco contigo. Yo creo que la reducción de material, que todos estamos más o menos de acuerdo, o intuitivamente siempre llegamos a la conclusión de que es bueno, a veces no es tan bueno. De hecho, uno de los cambios fundamentales que se ha producido en la normativa, yo hablo de la normativa del hormigón porque es la que conozco, es que, de hecho, los kilos de cemento por metro cúbico se han incrementado en los últimos tiempos. Hace ya tiempo que cambiaron, pero si comparamos con los hormigones de hace 40 años, los hormigones que tenemos ahora, en teoría, consumirían más material. Pero, ¿qué sucede? Que nos hemos dado cuenta de que eso no es la estrategia. No va únicamente por la reducción de material. Lo que hay que emplear es el material más eficientemente. Es decir, lo que estamos consiguiendo ahora son hormigones más durables. Es cierto que, inicialmente, parece que consumen más porque igual contienen más material, pero a lo largo de toda la vida útil de la estructura se ha demostrado que la ecuación funciona y se reduce al final el consumo. Yo creo que, en ese sentido, no todo va por la reducción de material. Lo que va también es por el uso más eficiente de esos materiales. Bueno, dando paso a la otra persona que quiere hacer una pregunta, ahondo un poco en lo que acaba de decir David y yo creo que nos han presentado, ¿no? Siguiendo lo que tú dices y poniéndote un poco número a lo que ha dicho David. Hay que pensar que, prácticamente, de consumo a nivel de lo que comentaba, estamos hablando de los materiales, se lleva un 3%, o sea, no se lleva más. O sea, considerando toda la vida útil y considerando, sí, estamos en un 3-5%, o sea, digamos que todo el proceso a lo largo de la vida útil, de todo uso, es decir, es lo que hay que contemplar, ¿no? Entonces, cuando contemplamos toda la vida útil, que es lo que nos han ido presentando, que por eso era importante esta vinculación entre seguridad y durabilidad, es decir, ver ese proceso a lo largo, alargarlo a 100 años, más de 100 años, incluso en estructuras, precisamente lo que imputa a nivel del material de construcción, del uso del material de construcción, pero que, además, ese material de construcción casi puede ser, en algún caso, reciclable al 100%. La valoración o la repercusión a nivel de porcentaje no es tan alto frente a lo que puede consumir a nivel de mantenimiento, a nivel energético, además que ya veremos a lo largo de las otras mesas cómo nos van a ir adentrando en esa temática, ¿no? Es decir, que realmente hay que tener en cuenta y que todo paso es fundamental y todo paso que se disminuya a nivel de materiales, como ha dicho David y como nos han presentado, es fundamental y lo que tú dices creo que es importante, pero hay que meterlo dentro del contexto de las diferentes peculiaridades y, sobre todo, el esfuerzo que se hace o la disminución que se hace en diferentes etapas no son tan, no repercuten tanto a lo largo de todo el ciclo de vida que lo que nos han presentado ha expresado, ¿no? Y, siguiente. Sí, buenos días. Soy Rafael Ibarra, soy ingeniero de caminos de la empresa RTH. Aprovecho que, Cecilio, has mencionado que se había concedido un DIT recientemente a un sistema de armaduras de FRP, concretamente en este caso de GFRP, de fibra de vidrio, para comentar estos seis meses que llevamos en la empresa con esta concesión y que nos ha dado lugar a visitar, como es lógico, hacer una labor de divulgación, de presentación de información en ingeniería, sobre todo a nivel de intentar que se tengan en cuenta estos materiales a la hora de los proyectos, autoridades portuarias, en fin, todo aquel que creemos que puede tener algún interés en ello. Y en esta fase nos damos cuenta de que, a veces, nos encontramos con una especie de reticencia, de rechazo, en el sentido de que no existe una normativa de cálculo propia, propia, digo, española. Existe, por supuesto, la normativa americana, de referencia, la canadiense, japonesa, en fin, y existen con suficiente, incluso aquí en Europa, existe una norma específica italiana, pero el hecho de que no exista, como digo, esa norma española, pues haya quien le produce ciertos problemas. Lo que quería era, sabemos que hay un equipo de trabajo, trabajando desde hace tiempo, efectivamente, en el Eurocódigo, pero realmente no tenemos información, no sabemos si, en fin, cuál es la velocidad en la que se van implementando, implementando la posibilidad de armar, porque entiendo que en el Eurocódigo 2, pues saldrá como una posibilidad de armado más, además de la del acero, el poder armar las estructuras de hormigón, como digo, con estos materiales. Te lo pregunto por si sabes algo, o si tienes noticias recientes. Gracias. 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 Muy bien, pues es una buena noticia, desde luego. Muchas gracias, Cecilio. Buenos días, Alejandro López de Andece. Con cierto atrevimiento con Cecilio matizar que el sello Cietan no solamente está alivado a las placas alveolares o losas alveolares y las billetas, sino que desde la entrada en vigor de la IH08 es para cualquier elemento prefabricado de hormigón con aplicación estructural. Y dado que aquí recurrentemente se va presentando el concepto de sostenibilidad, yo creo que todo esto va ligado a la calidad, la fiabilidad, etc. El uso eficiente, como apunta muy bien David Revuelta, al final la sostenibilidad lo envuelve todo. No es un adjetivo que hay que añadir ni hay que centrarse en la sostenibilidad. Yo creo que al final todo de alguna manera es indisoluble, simplemente como reflexión y pequeña corrección. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que paramos aquí para dar tiempo al desarrollo de las siguientes mesas. Gracias. 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 Gracias.